Telemundo presenta Como si nada, tantas veces creí que ignorabas mis llamadas Solo un minuto, dame vida una vez más Quiero pasar contigo una noche más Pero el tiempo cambió, sucedió Un milagro que es imposible Tu amor sentir fuerte dentro de mí Y tu corazón ordena Dios Solo un minuto, dame vida una vez más Una noche más